hola a todos y bienvenidos a este su canal tropical huracán amigos la preocupación se cierne sobre el territorio mexicano y es que una onda tropical la cual tiene ya varios días en vigilancia por el centro nacional de huracanes es una vaguada que está localizada sobre el este del mar caribe y está produciendo actividad mínimas de aguaceros y tormentas eléctricas mostramos en este momento que esta aguada incluso tiene poca incidencia en esta zona después de haber pasado sobre las antillas menores se cierne sobre esta área de mar caribe sin embargo aquí en este punto no ha encontrado la forma de organizarse aunque las temperaturas son propicias ya que 28 grados hercios es suficiente para encontrar combustible suficiente para su organización sin embargo lo que le espera a esta onda tropical en los próximos días una vez se acerque un poco más a centroamérica es posiblemente un desarrollo gradual y lento y una conversión en un huracán de categoría 1 o categoría 2 que luego cruzará por yucatán y al volver a las aguas del golfo donde tenemos temperaturas bastante cálidas hasta 29 grados hercios se convertiría en un huracán que estaría golpeando en esta parte de méxico frontera con eeuu vamos a verlo todo esto dentro de un modelo de pronóstico con el centro nacional de huracanes y en este caso con el modelo el modelo americano en este instante este sistema el cual mostramos tiene esta ruta tiene un 20 por ciento de probabilidades de formación en un laxo de cinco días pero a dos días o 48 horas tiene 0 por ciento de probabilidades por lo que lo que se espera de este sistema es una formación lenta la cual estaría para la próxima semana y vamos a ver específicamente qué día según el modelo americano para el lunes 29 la onda de la que estamos hablando estaría acercándose un poco más a la zona de centroamérica así que alerta honduras alerta también las costas de guatemala y belice aquí para el miércoles 31 estaría ya acercándose y tomando giro ciclónico para el viernes 2 estaría golpeando a yucatán como una tormenta tropical o depresión tropical para el sábado 3 al entrar nuevamente en el golfo tomaría fuerzas y ya para el sábado 3 en la madrugada o domingo en la mañana estaría golpeando sin lugar a duda en esta parte del territorio mexicano teniendo incidencia también en el territorio americano nosotros estaremos bastante pendientes de esta formación porque el domingo 4 estaría tocando el ojo en esta parte de méxico vamos a decirle cuáles son los estados y los lugares específicos los cuales estarían siendo afectados una vez toque tierra durante todo el domingo y se adentre en territorio mexicano entonces se va a desvanecer pero no sin antes dejar bastante lluvia en la parte central de méxico inundaciones repentinas no tendría posibilidad alguna de cruzar territorio mexicano y volver al pacífico pues es una zona bastante amplia y muy montañosa por donde va a entrar y esto va a evitar de que pueda formarse nuevamente como podemos notar nosotros en este mapa la zona de tampico la zona de aldama soto la maría jiménez ciudad victoria y era de canales ciudad marte ciudad del maíz la cardona tula san fernando linares monte morelos galiana santa margarita el salvador san rafael todos estos territorios mexicanos para en la madrugada del sábado hasta todo el día domingo van a estar bajo la amenaza de lo que posiblemente sea huracán categoría 2 huracán categoría 3 o categoría 1 podría ser esto hay que esperar miren ustedes como el domingo aproximadamente a las 4 de la tarde el ojo del ciclón estaría sobre la ciudad de aldama sobre la ciudad de llena de canales en méxico esta es la perspectiva también nuevo quintero gonzález villamanuel guadalupe victoria cicotecat ciudad mante toda esta zona van a estar bajo amenaza de huracán esto será hasta el día domingo ya el lunes entrando más hacia méxico pues la gente de zacatecas venado río grande victoria durango van a recibir una depresión tropical que dejará muchas aguas pues ustedes pueden ver que las bandas nubosas incluyendo san luis potosí aguas calientes pues van a tener inundaciones repentinas y lluvias incesantes nos vemos en el próximo vídeo comparte la información hasta entonces